... Corría en los primeros años de una república neocolonial. Los sucesivos gobiernos se plegaron a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Los principales jefes de la reciente contienda habían muerto. Otros no quisieron claudicar. Se apartaron de la politiquería y fustigaban a los que habían vendido el país a los intereses foráneos. Nuestro héroe era de esos. Habían tratado de ignorarlo y no lo lograron. Las capas más humildes de la población le adoraban. Trataron entonces de comprarlo y no pudieron. A pesar de la miseria en que lo fumieron, no aceptó solerlo. Quisieron desprestigiarlo. Pero era demasiado heroísta su historia. Había que eliminarlo entonces. Y el 23 de agosto de 1906, lo asesinaron. Las estrellas del viejo general saltaron de sus carreteras y se impregnaron de sangre generosa. Había muerto el general Quintín Bandera. Nací a la leyenda. Nací a la leyenda. En el que estaba vist0ato de 1906, lo asesinaron. Quisieron discutir las apuntas del mundo aquí. Comenzamos de Internet. ¡Gracias! Nacido de padres negros libertos, quienes habían sufrido en su propia carne los horrores de la esclavitud, José Quintino Bandera nació en Santiago de Cuba. Era 1834. Para la década del 30 del siglo XIX cubano, la zona de Santiago de Cuba disfrutaba de cierto esplendor económico debido a que es la época del auge de la plantación esclavista, de las producciones del azúcar, del café, del algodón. Es la época también donde se van a revitalizar las extraciones en la mina del cobre y todo eso provocó que esta zona en términos económicos se insertara en el mercado internacional. Esto produjo un importante crecimiento poblacional en primer término con la entrada masiva de negros esclavos gozales para esquinarlo a las producciones antes mencionadas. Y un importante crecimiento también de los negros y mulatos libres en la parte de la ciudad. A diferencia de lo que había sucedido en los primeros siglos coloniales en que había un equilibrio entre población blanca y población negra y mulata, libre y esclava, ahora se va a producir entre los años 10 y probablemente hasta los años 50 un ascenso vertiginoso al punto que los negros y mulatos libres y los esclavos van a ser mayoría poblacional con respecto a la población blanca. Su niñez transcurre entre las labores del campo para ayudar a la familia y la actividad de aprendiz de albañil. De fuerte constitución física, trabaja descalzo entre los hornos de carbón de sus padres. Estas actividades le permiten solo aprender las primeras letras en una escuelita cercana. Cargando un saco de carbón por encargo, en su aún pequeña espalda, cruza cerca de los barcos atracados en los nubes. Queda fascinado a lo demás. Y no se sabe si lo solicita o se lo proponen las autoridades de abordo. Lo cierto es que el adolescente quintino sube al buque y cuando llega a España ha sido ayudante, grumete y fogonero. En la metrópoli trabaja como sirviente de una familia adinerada hasta que determinados acontecimientos provocan su expulsión. De nuevo, José Quintino logra integrar la tripulación de una nave que unfila rumbo a Santiago de Cuba. En su ciudad natal desembarca y logra liberarse de su responsabilidad con los oficiales del buque. En el barrio de los Hoyos, de su natal Santiago, se completa su carácter en el intercambio con otros obres negros con inquietudes políticas como esta. Se le veía recorrer las calles de la ciudad con los Maceo, Flor, los Reboenfeos y Guillermo. Cuando llegan las noticias del alzamiento de la tema agua, José Quintino se lanza a la mani. Tiene 34 años de edad. Otro días después, es ascendido a cabo. Cuando hablamos de la unión de Quintín a las fuerzas independentistas, estamos hablando de un hombre que representa el sector más oprimido de todo el país y particularmente también de Oriente. Los sectores más importantes de la población negra y mulata cubana se encontraban en Oriente. Como todo cubano que se haya acercado a estos temas sabe, de ese sector saldrían los principales generales negros de nuestras guerras de independencia. Posteriormente, es enviado a buscar y a apoyar la expedición del vapor Pérez. En 1869, combate también en la Caoba y el Rebondón, por lo cual es ascendido a Sargento II. Entonces, él asciende desde el grado primero, que es el grado de soldado al descavo después del combate del cobre, y sucesivamente va ascendiendo a la escala militar, pasando por todos los estamentos. A finales de este año, es nombrado Sargento I. Se le designa comisionado en las costas de Santiago de Cuba y sus alrededores. En el año 70, es al Férez, y en 1872, se le asciende a primer teniente. Y le dan una primera misión de gran importancia, que es dirigir la infantería que va a reforzar a Gómez, dirigida por Manuel Calvár, al centro del país, a Las Villas. Él dirige este contingente siendo capitán. Allí en Las Villas, él desarrolla una campaña de nueve meses. En estos nueve meses, se destaca en las acciones combativas, dado su valor innegable, su ímpetu, y su sagacidad y talento. Y así, en 1877, obtiene, por distintas acciones, de las que, según escribe, no recuerda los nombres, el grado de comandante del ejército libertador. Marcha nuevamente a Oriente, se pone bajo las órdenes de Maceo. Participa en infinidad de combates. En la campaña de 1877, tiene un gran destaque. Está también bajo las órdenes del mayor general Calixto García, en un momento determinado. Y en todas estas acciones, él realmente se destaca. Por la confianza que en él se tiene, escolta las comunicaciones de la contrainteligencia manvisa, desde Santiago, al cuartel general rebelde. Junto a Maceo, participa también en la protesta de Baraguá, como jefe del Estado Mayor, y jefe de Día A, en la custodia del campamento manví. Hay un momento culminante en su carrera también, que es en los sucesos de Baraguá. Cuando los sucesos de Baraguá, ya él es teniente coronel. Él es ascendido en febrero del 78. Maceo lo hace jefe de un regimiento, con el cual desarrolla una actividad, aunque es breve, aunque es febrero, marzo, Baraguá en marzo. A pesar de su bajo nivel, él tiene la sagacidad política, de estar al lado de Maceo en Baraguá. Y esto, era un sello, desde el punto de vista militar y político. Obligaron al jefe de operaciones española, jefe de todas las operaciones que se están haciendo en la isla, triunfador en España, restaurador del régimen español, Martínez Campos, a ir allí y darse el lujo de decirle, aquí no se acepta lo que está en la isla. Baraguá permite entender algo. Es la primera vez que de manera masiva en nuestra historia, los sectores, tanto negros y mulatos, como blancos populares, se unen para demandar de España, tareas históricas trascendentales, la creación del Estado Nacional y la abolición de la esclavitud. La participación de Quintín en la protesta de Baraguá es muy destacada y también hay que ver esto dentro del contexto de lo que es esa fuerza que rodea a Antonio Maceo y de la cual Quintín, como Guillermo Moncá, además son figuras extraordinarias. Y entonces están absolutamente convencidos que pueden pelear contra cualquier fuerza, que no hay en aquella zona que ellos dominan y conocen, nadie que los pueda derrotar. Una vez hecha la protesta de Baraguá, no era factible continuar la lucha, por toda una serie de factores. Es de todo punto imposible que un grupo de cientos de hombres en las montañas orientales hubieran podido continuar aquella lucha. Esta realidad no le quita un ápice de valor a Baraguá, sino que por el contrario, demuestra que los sectores populares que allí protestaron también tenían una alta concepción de lo que eran las posibilidades militares concretas de la Revolución Cubana. El 3 de mayo de 1878, el gobierno provisional, nacido de Baraguá, aprobó la salida del mayor general Antonio Maceo hacia el extranjero. Con ello se preservaba la vida del jefe revolucionario y se conservaba su prestigio. Quintín asume el mando de la seguridad militar del gobierno en Armas. Según instrucciones, Quintín le pide tierras a Martínez Campos durante las negociaciones, reúne a muchos de sus hombres y sus familias, y establece un caceré. El mismo controla la distribución del dinero que otorga España. A pesar de que Quintín se ocupó de entregarle a cada combatiente la compensación económica que prescribía el Pacto del Sanjón, devolvió a Martínez Campos el dinero que le correspondía a él, diciendo, Yo se los regalo para sus heridos y sus invalios. Yo no vine a la guerra a venderme como cerdo. Y entonces él hace un pueblito que se llama Amor Eduardo de Eslatina. Ahí lo sorprendió prácticamente menos de un año en ese lugar. Él se compró, como él dice, me compré un asadón, dos mudos de ropa, un machete, un cordero. Y entonces, estando ya allí es que comienza la guerra chiquita. La guerra chiquita de 1879 a 1880 significó, entre otras cosas, el que los sectores populares cubanos que ahora van a llevar, dicho así, y la voz cantante de este nuevo proceso, hereden la tradición de la Revolución del 68. Esos sectores populares ahora en la zona oriental van a tener también un rol especialmente trascendente, encabezados por una de las mayores figuras de nuestra historia, no solo en Oriente, sino en toda Cuba, que fue el mayor general Guillermo Moncada. Este intento revolucionario en definitiva fracasa y bueno, Quintín se acoge a las condiciones que España pone para dejar las armas. cuando se marchaba de Cuba en un barco junto con Guillermón y José Maceo, un cañonero español violando las garantías que se habían ofrecido, aborda el buque en alta mar en los cojes prisioneros. Y bueno, esto entrañó seis años en España en la mamorra de distintas cárceles españolas. A bordo de la nave Thomas Brooks se produce la traición. Quintín le propone a Guillermón luchar antes de caer presos. Este le advierte que hay mujeres y niños en la embarca de Cuba. Son conducidos a prisión española en una terrible travesía. Entonces, llega a Santander con los otros. Una conspiración para derrocar a la regente de España. Los jefes cubanos presos son convocados a participar. Los complotados los visitan en las mazmocas. Se reúnen. Pero la conspiración es descubierta. El final no puede ser más desastroso. Amarrados unos con otros al ser descubiertos, una vez más son embarcados y separados. Quintín es puesto en barras otra vez y permanecerá en la fortaleza Isabel II hasta su liberación. Es 1880. Estará en la cárcel hasta el año 1886. En este año nace el futuro rey Alfonso XIII y por tal motivo la monarquía concede una amnistía de la cual se benefician nuestros patriotas. Hacia arriba a Santiago de Cuba en el propio año 1886. Quintín regresa con su esposa Francisca Caffer una mujer de tez blanca con la que vive el poco tiempo de relativa cambio. Luego ella lo abandona y regresa a España. En su ciudad natal Quintín se dedicó al trabajo agrícola en la finca Soledad. Sin embargo no dejó de conspirar a favor de la independencia y se ocupaba haciendo frecuentes alarmas para mantener a su gente preparada para la lucha. el enemigo sin embargo no confiaba y los hacía seguir sigilosamente con sus agentes. En 1893 Quintín fue detenido y encarcelado en el cuartel Reina Mercedes después cuartel Moncada hasta julio de 1894. En carta a Antonio Maceo Martí señala la prisión de Moncada Bandera y Garzón justifica naturalmente la demora en Oriente lo que hace suponer que Quintín figuraba como uno de los jefes de la región oriental de la isla. Quintín Bandera está presente también en el llamado de la patria el 24 de febrero en la guerra necesaria organizada por Martí. Al igual que en la guerra chiquita la había estado conspirando con Guillermo Moncada en todos los preparativos en todas las conspiraciones en la región de Santiago de Cuba y zonas aledañas. Hay que resaltar que en esos momentos Guillermo Moncada estaba muy delicado de salud tenía afectados los pulmones y aunque era el jefe natural de la conspiración realmente le traslada a Quintín varias direcciones de alzamiento que existían allí en esa región y es Quintín realmente el que materializa y vincula todos estos planes de alzamiento y el moncada le dice tú eres el que te encarga de todo te dejo a ti al mando de toda la insulación y entonces él se siente reconocido por su amigo por su superior el 19 de mayo de 1895 la gesta independentista sufre una pérdida irreparable cae combatiendo el que ya era conocido como el presidente de la república en armas José Martín Quintín está cerca de Palma Soriano los clandestinos de la ciudad le pasa un comunicado que entra en una columna española de 1500 hombres que va a buscar al cadáver de Martín y entonces él le dice a Narciso Moncada 30 hombres con armas de precisión que vamos a rescatar el cadáver aunque sean 1500 hombres entonces hace una emboscada esa noticia la recibe a las 7 de la noche y después al otro día por la mañana recibe otro otro comunicado que ya la la columna estaba desfilando entonces la persigue tiene un combate pero ya la columna se levanta las tropas cubanas trataron infructuosamente de recuperar el cadáver del apóstol que cayó en manos del enemigo desde el propio mes de mayo Antonio Maceo inicia la campaña de oriente con el objetivo de extender la guerra por todo el territorio y para dar tiempo a que Gómez levantara en armas el cabagüeyo Maceo era uno de los jefes más capaces pero bueno dirigía tropas de caballería de infantería y cada vez que él tuvo la posibilidad optó por Quintín como jefe de esa infantería se suceden importantes acciones en las que participa Quintín Bandera incluyendo la batalla de Peralejo primera derrota en campaña de Arsenio Martínez Campos el militar español de mayor renombre en esta guerra él comienza con los detenientes coronel y lo hace en jefe de un regimiento y se desempeña con el mismo en múltiples acciones combativas Quintín se siente enfermo solicita un tiempo para restablecer su salud pero hay otro motivo cuando se lanza la lucha había dejado a su esposa en su casa a merced del enemigo una joven de 16 años se demora más de lo autorizado su compadre Maceo lo recrimina lo insta a que regrese cuando en carta le ordena que busque su puesto o envíe su renuncia necesita de jefes como Quintín estamos hablando de un jefe de infantería pero esta infantería la caracteriza que está integrada por los hombres más humildes hombres en definitiva que tenían cualidades físicas así como ideológicas y dominio del terreno una vez que culminaron exitosamente las campañas de oriente y de camagüey estaban creadas las condiciones para el inicio de la invasión con el objetivo de darle a la guerra un carácter nacional a partir de una estrategia militar única para toda la isla el ejército debe estar dirigido por Gómez y Maceo y para dirigir la infantería oriental nuevamente se piensa en Quintín Bandera el 22 de octubre de 1895 Maceo parte desde Bangos de Baraguá al frente del contingente invasor para dirigir la infantería se designó al ya general de brigada Quintín Bandera a pie y descalzo recorre una buena parte del territorio de nuestra isla sobre sus hombros recayó una de las tareas más difíciles de esta campaña esta columna tiene una composición diferente a la de los 10 años aquí se trató que fuera predominantemente caballería la infantería era bastante menor esa infantería cargaba a la parte de la caballería que se introducía en lugares donde la caballería no podía entrar y después una carga de caballería se metían en los montes a aniquilar a todo aquel español que de los cuadros se había marchado para los montes escapando de la caballería era aniquilado por la infantería cubana el 29 de noviembre de 1895 máximo gómez señala en su diario el ejército queda dividido en dos columnas la primera de caballería y la segunda de infantería con mil hombres que marchan por el sur a través de la cordillera de trinidad el quintín recibe una misión de maceo que es dirigirse al valle de trinidad para reorganizar sus fuerzas y que no fuera y poder marchar por esa región con más celeridad tenía encargado de encontrarse con la caballería antes de llegar a matanzas para fortalecer el nivel de guerra alcanzado en las villas se crearon unidades tácticas subordinadas al general Quintín Bandera jefe provisional de la primera división de Santispírio en el valle de trinidad Quintín estaba varios meses numerosos combates sabrán de las armas del ejército libertador y dentro de estas las de la infantería mambista la victoria en la batalla de mal tiempo le abrirá al contingente invasor el camino en su avance a matanzas Quintín se encuentra con Maceo ya formando parte de la tropa de Maceo participa en el ataque a Batábanó de ahí cruza la trocha de María de la Majana y se incorpora a la segunda campaña de Pinar del Río allí tienen una gran cantidad de combates exitosos Quintín allí es sancionado por Maceo Maceo toma medidas por no haber interpretado unas órdenes que le impartió Antonio lo llama y le llama la atención le dice con qué valor y entonces él en su memoria deja el espacio en blanco parece que ahí le dijo otras palabras usted tiene para quedarse atrás cuando yo doy la orden de estar delante y él hace así se inclina en la silla del caballo y llora pero a los pocos días se incorporó a los combates sin tropas y se destacó de tal forma que Maceo le restituyó el mando cruza las trochas con el arrojo que lo caracteriza adquiere fama por esto Júcaro Morón Mariel Mahana y tantas líneas militares como la de Pinar del Río llamada la cárcel de Maceo no pudieron nunca detener al ya viejo general y su gente como él dice continuó la campaña esta segunda campaña de Pinar del Río y ahí recibió la misión de atacar San Cristóbal con el general Antonio realiza la campaña de Pinar del Río junto a él padece las penurias de una guerra sin recursos por la voluntad de ambos se mantienen arrebatando la victoria y armas al enemigo así atraviesan toda la provincia en una operación militar que trasciende en la historia después que él desarrolla toda una campaña junto a Maceo exitosa él recibe la misión de jefe lo nombran jefe de la cuarta división de las villas con el objetivo de organizar un contingente de infantería y marchar al occidente a reforzar a Maceo no logra este objetivo allí es enviado a oriente a buscar orientales para marchar hacia el occidente 1896 muere Maceo y Quintín sufre en silencio la pérdida junto a sus hombres debió estar deshecho por dentro pero por fuera es el temible general Bandera ya Quintín recibe en oriente la orden de marchar al occidente se interna en la villa marcha al valle de Trinidad a organizar sus tropas recibe la orden de marchar al occidente y se niega porque él planteaba que necesitaba una serie de suministros parques etc. para continuar la marcha se lo achacaron a que andaba con mujeres entonces ¿qué pasa? él ese tiempo estuvo detrás de una expedición que llegó cerca de Zagua él es sancionado por Gómez y se le hace un consejo militar integrado presidido por un general negro Gómez Planas José Gómez Planas general de brigada negro por otros cuatro oficiales cercanos a Gómez de la escorta del estado mayor de Gómez y el coronel Laredo Brú un abogado funciona como como fiscal lo destituyen o sea le le quitan sus derechos militares y políticos Quintín después la etapa republicana dice que salió absuelto pero a Quintín se le mantienen los granos militares le dejan una escolta de doce hombres y cuatro ayudantes con esta pequeña tropa y otra tropa que se le haya sumado él desarrolló el último año de la guerra ha concluido la guerra pero para sorpresa del general bandera como para muchos en el país no es su ejército el que desfila victorioso la bandera que lo acompañó durante tantas batallas en tres guerras no es la que se hundea en lo alto de los edificios amarga victoria para el legendario jefe Mambí hay que decir que la intervención del imperialismo norteamericano en la guerra de 1895 el cese del dominio español en Cuba la ocupación del país durante cuatro años por los Estados Unidos y la instrumentación de la neocolonia que por fin surgió en el año 1902 fueron hechos que gravitaron de forma terrible sobre la sociedad cubana Quintín ve con tristeza cómo desarman a su ejército comienza a notar la miseria de su pueblo él mismo la sufre junto a su esposa y a sus seis hijos él tenía que mantener a sus hijos tenía que mantener a esa muchacha y entonces ¿de dónde iba a sacar dinero si no tenía trabajo? precisamente el sector negro del cual Quintín Bandera forma parte como un jefe militar destacado era un sector de los que más sufrió a pesar de que fue uno de los sectores que desempeñó un papel trascendente en las guerras por la independencia de nuestro país desde los 10 años hasta 1895 cuando se crearon las primeras instituciones militares fueron creadas a imagen y semejanza de las norteamericanas o sea ellos disolvieron al ejército libertador y en estos cuerpos apenas había oficiales negros prácticamente no existían oficiales negros el 20 de mayo 1912 establece la república de Cuba Tomás Estrada Palma es el primer presidente de la república y tiene que enfrentar una serie de problemas problemas muchos de los cuales no habían arrancado con el establecimiento de la república muchos de ellos ya venían desde la primera ocupación militar que se oficializa en 1899 también otros incluso venían de la etapa colonial y por eso es que contra el gobierno de Estrada Palma se fueron se fueron generando contradicciones y se fue generando incluso bueno ya la lucha contra Estrada Palma estamos hablando de un clima social muy delicado donde hay una masa realmente de sectores populares en las calles sin trabajo sin dinero y que necesitaban subsistir esto es otro problema que tiene que enfrentar la administración de Estrada Palma en un contexto muy limitado de soberanía desde el punto de vista del político lo que se va a vivir en Cuba es un desplazamiento hacia las posiciones más conservadoras de la ideología liberal que va a estar asignada y va a tener un acento importante en el año 1904 cuando Tomás Estrada Palma se afilia al partido moderado y empieza entonces a trabajar por la reelección El general del pueblo está en contra de la intervención yanqui y la reelección de Tomás Estrada Palma participa en huelgas lo llaman de los sindicatos y se dispone a hablar en las manifestaciones obreras se reúne con anarquistas y socialistas y sin saberlo está firmando su sentencia de muerte también todos estos sectores populares de blancos pobres de mulatos y negros van a tener también sus propias organizaciones las organizaciones obreras con líderes importantes Diego Vicente Tejera Carlos Barino Quintín se identifica con los obreros y el informe norteamericano es un elemento peligroso que está en relación con los sindicalistas con los anarquistas con los socialistas su situación económica es terrible logra un puesto en el servicio de recogida de basura se lo quita y es basurero el mismo vestido con su raída chaqueta y sus estrellas de general de división recoge basura con un carretón tirado por caballo incluso él escribe en su memoria que él le manda una carta hasta la papá me dice yo estaba en negociado de basura y usted me quitó de 100 pesos me dejó en 75 eso no me alcanza porque tengo que pagar un alquiler Quintín a pesar de todo eso fue vendedor de jabones de la firma Cruzeo eso era vaya con su grado y entonces él daba jabones de muestra los jabones candado de aquella época eso estaba anotado en su memoria por él mismo y entonces la firma Cruzeo cogió y dio la orden de que cada vez que él llegara a su oficina le entregaran 5 pesos y se conocen los casos bochornosos de cómo fue a donde estaba Estrada Palma a solicitar empleo y Estrada Palma le dijo así que no tenía un empleo duradero para él le ofreció incluso limosnas está recogido y Quintín Bandera se vio en la penosa necesidad incluso de servir como propagandista de empresas que se estaban acreditando en el país y entonces el general Quintín también cansado de aquel régimen que le negaba todo eso se alista como un soldado más con 72 años a la lucha contra Estrada Palma El antecedente inmediato de la denominada guerrita de agosto del año 1906 fue precisamente la reelección de Tomás Estrada Palma en ese sentido el encontronazo el enfrentamiento no se haría esperar muchos negros blancos pobres culatos pues accedieron a afiliarse al partido liberal veían en el partido liberal la carta realmente de triunfo que podían expresar o canalizar sus intereses de clase sus intereses de grupo de sectores comienza una guerra que hay que decir que un gran por ciento de los que combatieron contra Estrada Palma en esta guerrita pertenecían al sector negro entonces Quintín Bandera fue uno de los que se alzó en agosto reúne un grupo de su antigua infantería ataca y toma el poblado de Bauta asalto el tren Habana-Guanajay requisa armas y víveres en las zonas de Elcano-Guanajay y Arroyo Arena él operó en esta zona de la Habana hay que decir que participó en acciones podemos mencionar una de ellas el asalto del tren Habana-Guanajay que fue ejecutada por él hay que decir que participó en acciones de habituallamiento para su tropa participó en acciones de recogida de armas requisas pero bueno está también la triste historia de cómo él fue cercado en la finca El Garro fue víctima de una delación Fuerzas superiores de la Guardia Rural lo atacan y lo dispersan logra replegarse Él ya había solicitado una entrevista para salir del país y bueno fue cruelmente macheteado la muerte de él realmente lo podemos valorar a la altura de este tiempo como una de las cosas más tristes de las cosas más injustas que pasaron en este nacimiento de la república neocolonial instrumentada por los norteamericanos Su actitud rebelde es un buen pretexto para eliminarlo Estrada Palma está de acuerdo y ordena que lo entierren en una fosa común Su asesino había sido ascendido por Quintín durante la última guerra El sepelio de Quintín Bandera sin honores fue con muchos horrores podemos decir con muchos horrores El sepelio fue prácticamente en secreto En un carretón de vender carbón en una caja desnuda fue llevado al cementerio escoltado por la Guardia Rural Quisieron olvidarlo pero su historia fue gloriosa Diez años después se erigió un monumento en honor al general de las tres guerras en el barrio obrero de los tabaqueros los de Cayo Huerto en contra de la voluntad del alcalde de la ciudad Su imagen en bronce sigue allí acusadora porque como él mismo dijera los muertos no hablan pero dicen muchas cosas no hablan no hablan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.